para robarle los aguinaldos y los ahorros a todos los venezolanos, pues nosotros paramos eso. Y vamos a seguir avanzando y consolidando. Con la ley habilitante ya, una vez que el Tribunal Supremo termine de revisar la ley de costos, de cálculo de ganancias y de precios justos, vamos a establecer con la ley el nuevo sistema para regular toda la economía y que funcione de manera dinámica, respetando a quien tiene que respetar, que es al pueblo de Venezuela. Así que yo quiero hacer un primer pase en esta jornada de trabajo que voy a iniciar yo y luego le voy a pasar la aposta al Vicepresidente Ejecutivo, porque es muy interesante lo que estamos haciendo hoy. Allá en Puerto Ordaz, región también de trabajadores, profesionales.